L.T. Global Music Tal vez sea lo mejor Decirme que tu corazón Háblate más y sin temor Sé que hay más de una razón Por la que debo de ser yo Ahora te habla mi interior Solo déjate llevar Deja tu pasado atrás Sabes que no hay nadie más Sé que yo soy el único 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 Yo soy el único Tú eres mi única En el amor no hay edad, no hay lógica Habrá más guapos y que importa la ética Si yo soy quien con tus besos trafica Lluven a lagos y críticas No sabes este mundo lo que significa Tu olor Mi aire purifica Y yo soy quien tu felicidad triplica El único que no te besa en la primera cita Difícil En este niño no se pronostica Pensabas que te iba a pedir que fueras mi chica Las mentiras que dicen de mí es lo que se publica El único que sabe lo que necesitas El que te da lo justo para que repitas Me dices bonito y eres tan bonita Seré tu señor y tú mi señorita Soy el único 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 Cuando mires hacia atrás No verás algo mejor Sigo siendo tu visión No podrás imaginar Otra vida sin mi amor Solo seremos tú y yo Solo déjate llevar Deja tu pasado atrás Sabes que no hay nadie más Sé que yo Soy el único 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 Solo tu piel Quiero tocar Sé que jamás me vas a dejar Es la verdad Puedo mostrar Que nadie más Así te va a amar Solo tu piel Quiero tocar Sé que jamás me vas a dejar Es la verdad Puedo mostrar Que nadie más Así te va a amar Soy el único 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 Ok, look Girl Yeah Te traemos la promesa Adexe Lupión y Ledes LTE Global Music Santos Y Van Troiano Ya tú sabes lo que hay Amén Amén Primero Innovando Should be ¡Á lá!! Amén Es más Terrt immature Prá Quiero